Noticieros Teleurban En Dinamarca, el presidente Enrique Peña Nieto ratificó que el tiempo de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa concluyó y ahora solo espera su informe final que contribuirá a la investigación que realiza la Procuraduría General de la República. Así lo dijo durante una rueda de prensa del Parlamento de Dinamarca. Bidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pidió al gobierno federal reconsiderar la ampliación de por lo menos un periodo de seis meses para continuar con la búsqueda de los jóvenes. Rosales destacó que en cuanto a las líneas de búsqueda con y búsqueda sin vida, se han encontrado datos muy importantes que apuntarían hacia el camino que lleve a la verdad de los hechos. Una jueza federal en materia de amparos concedió dos suspensiones provisionales contra las modificaciones al programa Hoy no Circula, para que estas dos personas puedan circular diario en la zona metropolitana del Valle de México. Ambos juicios consideraron ante el Poder Judicial de la Federación que se les violentaban sus derechos humanos. La Comisión Ambiental de la Megalópolis presentó un recurso de queja para revertir las suspensiones provisionales otorgadas por un juez a dos conductores para exentar las nuevas reglas del programa Hoy no Circula. La queja deberá resolverse por un tribunal colegiado en las próximas 48 horas. Ciencia y Tecnología En los próximos días, el Messenger de Facebook recibirá una actualización que tendrá dos novedades. Una de ellas es la integración con Dropbox que permitirá enviar archivos dentro del sistema de mensajes. La segunda es el soporte para poder tener un chat en video y salir de la app para continuar usando el teléfono. Esto gracias a la interfaz Chathead que muestra el video en una burbuja fija en la pantalla. Llega el videojuego del actor mexicano Mario Moreno Cantinflas para teléfonos celulares y tabletas. Podrá ser descargado en las próximas semanas. Así lo anunció la compañía mexicana Gary Scopic en la Feria Mundial de Televisión de Canes. El primer desafío del juego se llama Cantinflas Brinca Lechato. El objetivo será rescatar el tesoro de Moctezuma. Para más información ingresa a www.teleurban.tv Informaron para Teleurban Giovanna Nieto y Eduardo Molina.